¡He dado al cabrón! ¡No tienen posibilidades! ¡Agachado! ¡Que no avance! ¡Tocado! ¡No se atañan! ¡Creo que lo tengo atrasado! ¡Red a sus flancos! ¡Y ya! ¡Con cuidado! ¡La gente ha batido! ¡En la línea de fuego! ¡Agachado! ¡Agachado! ¡Me dispara! ¡Tengo problemas! ¡Atacad por los flancos! ¡Ya! ¡Volved a cubierto! ¡Agachaos! ¡Cuidado! ¡Disparan! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Sigue esquivándome! ¡Aquí te espero! ¡Mierda! ¡Esto es superfícil! ¡Y vas a volver! ¡Hadlo! ¡Está disparando! ¡Entendido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alguien! Calma. Estás dentro. ¿Cómo has entrado, tío? Sabes, ha sido muy fácil. Estas cárceles tecnológicas lo ponen bastante sencillo. ¿Me has visto? ¿Qué? ¿Me has visto? No, no. Nunca te he visto, tío. Sí, así me gusta. A ver, tienes que cumplir... 60 días. Con buen comportamiento saldrás en 30. ¿Qué pone aquí? ¿60 años? ¿Qué estás haciendo, tío? Solo te muestro un futuro alternativo. Ya sabes, por si sientes la necesidad de compartir tus historias. O hacer un trato con la poli. ¿Queda claro, no? Atención. Posible ser un uso. Se usan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una unidad a la lavandería. No hay comunicación. Muy bien. Recibido. Jordi, ya está. Fantástico. Supongo que estarás deseando salir de ahí. Te he mandado un paquete de asistencia. ¿Dónde? Tranquilo, lo verás. A todas las unidades. Sospechoso localizado. Los agentes piden refuerzos. ¡Me lo han dado! ¡Me han dado el trabajo! Así que tengo una plaza de aparcamiento fuera de los laboratorios X. Debloom. Miles de millones de dólares. ¡Ciencia loca! Bueno, ciencia normal, pero aún así... ¡A saber en qué cosas flipantes voy a trabajar! Aún tengo que firmar un montón de papeleo de confidencialidad. Pero ya te contaré cuando termine. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Recibido. Suspectos a la fuga. Estamos unidos de esta aérea aquí ya vino. ¡Ahora, general! ¡Alto! ¡Ahora! ¡Vamos a disparar! ¡Serma! ¡Serma! ¡Alejante! Sospechoso a la vista. Avisen a todas las unidades. Sospechoso fuera de mira. ¡Vamos a golpearlo! ¡Tengo problemas! ¡Alto! ¡Vengan vehículos! ¡Ríndase y pare ahora mismo! ¡Vamos! ¡Vamos a embestirlo! ¡Alejante el vehículo! ¡Deténgalo! ¡Atención! ¡Un coche patrulla de alto nivel se dirige a su indicación! ¡No se muevas! ¡Pueden vencerlos! ¡Para! ¡Vamos a disparar! ¡No se muevas! ¡No se muevas! ¡Vamos a golpearlo! ¡Aparten! ¡Vamos a disparar! ¡Para! ¡Déngase! ¡Huy! ¡A golpearle! ¡No confrigues estas cosas! ¡Para! ¡Oh, por favor! ¡Sal de aquí! ¡Pare ahora mismo! ¡Detenga el vehículo y entréguese! ¡Se ha enviado una patrulla de alto nivel tras el sospechoso! ¡Pare el vehículo! ¡Repito, pare el vehículo! ¡Pare el vehículo! ¡Policía, detenga el vehículo ahora mismo! ¡Gracias! ¡Gracias! Mierda, el sospechoso se ha ido. Vamos a darle alerta. Al final funcionó el plan. Mi identidad está a salvo. Ahora, los agresores del INAH. Quiero encontrar al responsable. Damien fardó de un segundo hacker. Alguien dentro del Merlot. Tengo que averiguar qué sabe. ¡Gracias!